Repartiendo más salsa que hamburguesa Oye, para todos los románticos de la noche la voy Si crees en el amor, saca a tu pareja, dile que la quieres He llenado mi tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Hasta siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Atesore tus ojos salvajes de tu sexo amor Hasta en sueño he querido tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recortándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que mi cuerpo no voy a dejar a ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la loca me sabe a tu cuerpo Que me espera mis ganas por ti Así Hasta en sueño he querido tenerte devorándome Si he mojado mis sábanas blancas recortándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el rigor no parque para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la loca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez No, este en sueño he querido tenerte devorándome Te he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el rigor no parque para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la loca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ahí Oye, mami, que yo lo quiero todo Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando silencio En un momento de placer En un momento de placer Y devórame otra vez Ay, ven, devórame otra vez Pero devórame suavecito Así como me gusta bien rico Ay, así gozame Devórame otra vez Pero devórame Devórame otra vez Ay, dale lo que quieras Me grita Que así me gusta Así mi cuerpo te necesita Devórame otra vez Ay, devórame Devórame otra vez Son ansias de amarte Son ansias de amarte Lesión de mi carne Que hace que te llame Ven, devórame Oye Oye, Walter, ya tú sabes Este es 100% tu salsa Porque es lo mismo salsa que revientó Que timba Y todo lo demás Dale eso a decirle Ahí 100% tu salsa Ahí Ven, 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 devórame Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito Y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Ay, devórame 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 otra vez Pero devórame otra vez Mamita rica Que así me gusta Así te quiero tener Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Pero que dale lo que sea Pa' mi chiquita Que así me gusta Ven, devórame Devórame otra vez Otra vez Devórame otra vez Ven, castígame Cojo tus deseos más Ligo en la muerte para ti Ay, ven Devórame Que tú sabes 100% tu salsa 100% tu salsa